¡Hola! Hoy vamos a demostrar cómo funciona el knotting tool de Beatsmith. Esta herramienta se utiliza para facilitar el proceso de anudar perlas o cualquier otro tipo de bits. Para anudar perlas, comúnmente se utilizan hilos de seda junto con agujas de alambre. Pero también puedes utilizar este tipo de hilos, ya sean de seda o de nylon, que ya vienen con la aguja unida a la terminación del hilo. Luego de pasar el primer bit por el hilo, vamos a comenzar el nudo utilizando dos dedos para envolver el hilo, pasando los bits por dentro y colocándolos hacia abajo de la siguiente manera. Luego pasamos el punzón de la herramienta por dentro del hilo, colocamos un dedo en el punzón para que no se salga el hilo, sacamos los dedos del nudo y comenzamos a jalar hacia abajo de forma que el nudo se empiece a cerrar lo más cerca posible de los bits. Colocamos el hilo en la pieza que tiene forma de Y y empujamos hacia arriba la barra de metal con el dedo pulgar. De esta manera la herramienta va a cerrar el nudo completamente y va a evitar que queden espacios entre los bits. Ahora repetimos el proceso para crear nudos entre cada una de las piezas. Utilizar la técnica de anudado no solamente le dará un toque especial a tus accesorios, sino que también va a proteger las perlas o los bits, evitando que haya fricción entre ellos. Recuerda que todas las herramientas que necesitas para tus proyectos de bisutería están disponibles en Alonso Sobrino. ¡Hasta la próxima!